Hola, ¿qué tal, familia SEA? Esperemos que se encuentren muy, muy bien. Comentarles que en este tercer video acerca de la quinta sesión ordinaria de consejo técnico escolar de este ciclo dos mil veintiuno, dos mil veintidós, vamos a compartirles a todos ustedes nuestros formatos para poder realizar ya de manera eficiente, rápida, concentrada, las actividades previas a la sesión. Mucho ojo, esos formatos van a ser de utilidad para los CAM, preescolar, primaria, y secundaria. Obviamente, aquí les estamos platicando que estos formatos se tienen que ajustar dependiendo al nivel, dependiendo a las necesidades, a la escuela. La verdad es que tienen la ventaja de que son totalmente editables. Mucho ojo, ahorita te voy a platicar cómo los vamos a utilizar, cómo los puedes descargar, pero antes, antes, sobre todo, platicarte que tienes que descargarlos primero en tu computadora y ya en tu computadora, ya en tu archivo, descargarlos y editarlos. La verdad es que no podemos dar permiso de edición en la nube porque ya cambiaría totalmente lo que son los formatos. Así que, yo te invito a que los descargues y desde ahí ya lo puedas tú organizar de la mejor manera como tú gustes. Comentarles que, si bien es cierto que cada guía tiene sus matices, son diferentes, las actividades previas a la sesión van a tener muchísimas coincidencias. Y sobre todo porque la primera parte tiene que ver con la forma en que los estudiantes asisten a la escuela, o bueno, de qué manera se están comunicando. Y la segunda parte es acerca de los resultados del segundo periodo de evaluación. Miren, aquí están en pantalla las actividades previas, pero vámonos directamente a lo que corresponde a los productos y a lo que es el encuadre. Miren, en el segundo propósito, paréntesis, ya revisamos el primero que tiene que ver con las redes de apoyo, ya sacamos ese video. Bueno, en el segundo propósito nos hablan acerca del análisis de los resultados del segundo periodo de evaluación. Vamos a identificar los aprendizajes que presentan bajo nivel de logro, así como las y los estudiantes que requieren mayor apoyo. De hecho, este, lo que corresponde a estas tablas que estamos poniendo en pantalla, van a ser un material indispensable para la sesión. Y bueno, digo esto porque es simplemente un ejemplo, ¿no? Ustedes pudieran también crear los suyos, no pasa absolutamente nada. Es más, si tú tienes algunos formatos que sean como que más abarcativos o que a lo mejor tengan un estilo, un diseño mejor, adelante, ponlo en los comentarios, mándanos el enlace y la verdad es que estaría muy, muy padre seguir compartiendo. De eso se trata el día de hoy, de compartir, de apoyarnos entre todos, para que, bueno, todas estas actividades que de pronto, pues, obviamente son administrativas, pues, salgan de la mejor manera y tengamos un CTE exitoso. Porque básicamente el material son las tablas de las formas de atención y asistencia de las y los estudiantes por grupo, así como el listado por grupo, asignatura o campo formativo, es decir, aquí hay que hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Porque son las tablas generales, ya cada quien, ah, yo soy de secundaria, le voy a hacer estos ajustes y demás. De las niñas, niños y adolescentes que requieren mayor apoyo al concluir el segundo periodo de evaluación. Así como el listado de aprendizajes esperados por asignatura y grupo que presentaron bajo nivel de logro. Son todos esos materiales que van a surgir de esas actividades previas. Y, bueno, los productos, tal cual, el primero, son acciones para mejorar la asistencia y participación de las y los estudiantes. Ya en otro video vamos a platicar acerca de los productos, ¿sale? Y también las acciones para consolidar los aprendizajes esperados que obtuvieron un bajo nivel de logro. También vamos a platicar más adelante de eso, porque, bueno, si no, el video sería muy, muy extenso. Básicamente, y recordemos, estamos proyectando la guía de primaria, pero es simplemente la base. La base, la verdad es que la guía de inicial es muy, muy diferente, pero bueno, ya si vemos que hay muchísimo interés y si hay muchos comentarios, si hay muchos likes, pues claro que lanzaremos también lo que corresponde a las guías de inicial. Mucho ojo, ya estamos trabajando nuestro cuadernillo. Ya recuerden que el sábado tenemos una cita con ustedes para este análisis de la quinta sesión ordinaria de consejo técnico escolar. Es el sábado 19 de marzo de 2022 a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Así que suscríbete al canal, aquí te brindamos muchísimo material gratis, te explicamos cómo trabajar los consejos técnicos escolares, te apoyamos para que brilles en tu CTE, claro que sí, y también en el estudio, y bueno, en todo lo que podamos. Y bien, aquí están comentando lo siguiente, las son las actividades previas a la sesión. Dice que con el fin de optimizar el tiempo y lograr los propósitos y productos establecidos, se recomienda que previo a la sesión, cada docente sistematice la información de su grupo que propone a continuación. Lo que corresponde al liciso A, una tabla que especifique las formas de atención y asistencia de las y los estudiantes. Y bueno, aquí dice la directora, el director o el personal designado, quizás haya alguna comisión, alguna comisión, algún subdirector, ya cada escuela se organiza. Dice que integrará la información de todos los grupos. El siguiente es un ejemplo de cómo podría integrar la información de una escuela que brinda el servicio de manera híbrida. Es importante que cada escuela diseñe su cuadro en función de la modalidad que en que está atendiendo a sus estudiantes. Y bien, aquí ya son los datos generales, lo que es el nombre de la escuela, el total de alumnos, y acá se divide por grado y grupo, así como los niños inscritos en cada uno de ellos, también los totales, y las formas de atención, ya sea presencial, es decir, todos los días, híbrida, asisten de manera presencial algunos días, trabajo a distancia, es decir, no asisten de manera presencial ningún día, y algunos que pues no se comunican, no asisten. De la misma manera, tenemos el listado de los aprendizajes esperados en los que su grupo presentó bajo nivel de logro. Y para todo ello, pues, tenemos estos, estos formatos que aquí aparecen y que están siendo, bueno, diseñados con la idea de abarcar el mayor número de grupos, en este caso, y tomando como base a primaria, obviamente, preescolar, secundaria, pueden editar estos formatos para que sean de conformidad a sus necesidades, ¿sale? Y dónde vas a encontrar esos formatos, en la descripción del video. En la descripción del video, ahí están, ahí aparecen para que no, no tengas ningún problema, estamos dejando toda la carpeta digital para que también descargues las guías, también descargues lo que corresponde al formato de mis redes de apoyo, y toda la información, pues, ya lo tengas disponible. De la misma manera, es el listado de por grupo de las niñas, niños y adolescentes que requieren mayor apoyo, y aquí estamos compartiendo dentro de este formato, pues, en la última parte, este listado, ¿no? Este listado, reitero, este es un ejemplo, existen muchísimas formas de hacerlo. Si tienen alguna mejor, adelante, háganlo, la verdad es que estaría muy, muy padre. ¿De qué se trata, maestro? De que se pueda aligerar todo este trabajo que se está generando, ¿no? De que tengas un apoyo precisamente aquí en el centro de aprendizaje activo, para que ustedes conozcan la forma que se está trabajando. La directora, el director o el personal designado, integrar la información proporcionada por cada docente, a fin de analizarla en colectivo. La siguiente tabla es un ejemplo de cómo presentar los aprendizajes esperados con bajo nivel de logro por asignatura, así como el listado de estudiantes que requieren mayor apoyo. Y bien, aquí tal cual aparece matemáticas, simplemente para señalar una asignatura, un ejemplo, y aparecen los aprendizajes esperados con bajo nivel de logro de ese segundo periodo, de primero a sexto grado, y bueno, aquí ya se señalan las alumnas y alumnos que requieren mayor apoyo. También este formato lo vas a encontrar en los que estamos dejando para leer la descarga. Así que, para mí la sea, ya lo saben, si les gusta el tipo de contenido, déjenos me gusta, eso nos ayuda muchísimo a nosotros, a que YouTube nos vaya recomendando, a más maestros, también los invitamos a suscribirse al canal, de esa manera también, YouTube te va a avisar cuando subamos un video nuevo, y también que compartas este video en todas tus redes sociales. También comentarles que los materiales del CTE son totalmente gratis, así que si quieres compartirlos, hazlo, adelante, excelente, así creemos que podemos llegar a más maestros y podemos seguir apoyando a más personas. Familia sea de mi parte, en este momento ha sido todo, les deseo lo mejor, muchísimas gracias, muchísimo éxito, hasta la próxima.